Esta es hora, esta es loca Soy la bandera, quiero olvidar, mamita y hija, mamita y rara Soy la bandera, quiero olvidar, poco de risa, pa' llenar ¡Para eso! ¡No debes de zapacuela! ¡No! ¡Eres un paleto! ¡Eres pastora! ¡Eres harina! ¡Que de rusa! ¡Baila! ¡Beleta, aceita! ¡No pa' chero rosa! ¡Uno, dos, siete, cuatro! ¡Eres tanto bonito! ¡Baila! 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 Alucina 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 Bl зал que nada llegue a este sol para esto, no le veo en esa facuela no me lo parezco, esta flora es la lina que veloza, para ver presentale, no es más chido rosa y los dos, este trato, que está todo bonito no me lo parezco, esta flora no me lo parezco, esta flora ¡Suscríbete al canal!